Policía asedia a instalaciones de la CPDH por seminario a víctimas de violaciones a derechos humanos. La Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, denunció este viernes que sus oficinas se encuentran rodeadas por efectivos de la policía orteguista, en la cual se llevaría a cabo un taller de atención psicológica con personas que han sido víctimas de violación a sus derechos humanos. El organismo indicó que los oficiales se colocaron en la puerta de ingreso a la sede y solicitaban documentos de identidad a todas las personas que intentaban ingresar a las oficinas. Dicha actividad se suspendió por seguridad, explicó la Organización de Derechos Humanos en sus redes sociales. El régimen de Daniel Ortega, a través de sus diferentes instituciones y poderes del Estado, mantiene un asedio constante contra el Organismo de Derechos Humanos, a inicios de este mes, migración y extranjería impidió la salida del país del secretario ejecutivo de la CPDH Marcos Carmona. Además lo despojaron de su pasaporte y no le brindaron ninguna justificación legal para aplicarle este tipo de restricciones migratorias. Los abogados del Organismo de Derechos afirman que en este caso no existe ningún tipo de proceso, no existe ningún tipo de circunstancia clara por la cual se le esté negando la salida del país, argumentó hace unos días la abogada Carla Sequeira de la CPDH. Daniel Ortega es el peor presidente evaluado en Centroamérica, según Cid Gallup. La más reciente encuesta realizada por la firma Cid Gallup, con sede en Costa Rica, reveló que el presidente Daniel Ortega, de Nicaragua, es el peor evaluado por la ciudadanía a nivel centroamericano, pese a ser el segundo mandatario más conocido después del presidente salvadoreño Nayib Bukele. Los datos revelan que solo una de cada tres personas que conocen al presidente Daniel Ortega opinan favorable de él, lo que deja un 65% de los consultados con una percepción negativa del mandatario, señalado de cometer crímenes de lesa humanidad. Los resultados de la encuesta nos sorprenden en Nicaragua, luego de que el mandatario ha dedicado los últimos meses a perseguir a médicos independientes, periodistas, organizaciones sociales, activistas políticos y opositores. Dictadura extrema persecución. Imponen que deben informar salida de Nicaragua 36 horas antes del vuelo. Cada viajero nacional o extranjero debe reportar a las autoridades su itinerario de viaje 36 horas antes de la salida de Nicaragua y solo puede abordar si las autoridades lo aprueban. La disposición de Nicaragua a de exigir como requisito para salir del país es reportar el viaje con 36 horas de antelación. Esto constituye una clara violación al derecho a la libre circulación, criticó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos de NID. Esta imposición es un nuevo obstáculo para el ejercicio del derecho a la libertad de movilización garantizado en el artículo 31 de la Constitución y Pactos Internacionales de los que Nicaragua es parte, se pronunció el CENID. Poder electoral purga siete concejales del PLC a petición de María Osuna. El poder electoral dio lugar a la petición de María Osuna para destituir a siete concejales electos del PLC en todo el país. Carlos Bonilla y Agustín Cedeño en Managua están en la lista. A petición de su presidenta y representante ilegal María Osuna, quien alegó supuesto transfugismo político. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los mil like, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales y recuerda a que eres libre de expresarte.